¡Vamos! 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 ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues, a ver cómo sale, eh! ¡Ya me dijo, manera que soy güey! ¡Vamos, pues! ¡Sí! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Ahí, para mi señora madre, Emilia Valdés! ¡A ver esta rona que hice de tener un machado ahí para ella! ¡Y para mi hermana Cecilia Velazquez, que está allá en la Alaha Guerrero! ¡Eso lo sabe el pacuñado Samuel también! ¡Que rica ya! ¡Es la Alaha Guerrero! ¡Vamos, no le dice! y dice, ¡Déjalo manchado! ¡Sí, mamá! ¡Cábele aquí! Udrarte a un cariño tan grande que no mereciste Y a tus pies he llorado rendido, pidiéndote amor Son mil veces que estando vencido De levantarme Pa' caer nuevamente de cuenta por otro dolor Yo de plano no tengo más fuerza pa' seguir luchando Me he vivido y he sufrido bastante, no puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo, prefiero morir Dime a cuánta distancia tan solo quiere avanzarte Y por cuánto dinero marchemos, perdí a tu amor Es un grado de ranchos de veras, jamás me arrepiento Y el castigo que te has merecido, se lo dejo a Dios Para todas las novedades, para las novedades, para todas las novedades y para las novedades En plano no tengo más fuerza Pa' seguir luchando Ya he vivido y he sufrido bastante No puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo Por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo Prefiero morir Dime a cuánta distancia Tan solo quiere alcanzarte Y por cuánto dinero marchado Perdido tu amor Y el jurado derecho Y de veras Que no me arrepiento Y el castigo que te has merecido Te lo dejo a Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el grande mar? ¿Nos vamos? ¿Qué está pasando? 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 ¡Gracias!